Hola, buenas tardes a todos. En este vídeo os he preparado un resumen de la estadística de la selectividad de España desde los años 2017 a 2023, es decir, 7 años, tanto de física como de química. Fijaros que tenemos aquí todas las comunidades autónomas y voy a ir explicando. Por ejemplo, lo hacemos con Andalucía, exámenes de física de Andalucía desde el 17 hasta el 23. Bueno, pues lo he dividido en cuatro grandes grupos y fijaros, teoría y problemas. Por ejemplo, problemas de rampa caen bastante, sin embargo, nada de teoría. Campos potencial y gravitatorios caen algo de teoría, pero nada de problema. Bueno, y aquí tenéis todo. Yo lo que voy a hacer es ir pasando de comunidad autónoma en comunidad autónoma unos 5, 6, 7 u 8 segundos, prácticamente sin comentar nada, porque fijaros que tenéis aquí cada uno de los tipos de preguntas que pueden caer, el número de veces que ha caído. Esto desde luego es aproximado, porque pueden ser apartados o preguntas enteras, incluso una pequeña pregunta dentro de un apartado. Bueno, ya digo que solamente es orientativo. Bueno, pues vamos allá. Esto es física de Andalucía y pasamos. Aquí tenemos física de Aragón. Me espero unos segundos. Aquí tenemos Asturias. Fijaros que aquí la física relativista, es así verdad que es una parte que en algunas comunidades cae y en otras no cae. Seguimos. Canarias. Por ejemplo, de reacciones nucleares, radioactividad, nada, es extraño. Aquí tenemos Cantabria. Fijaros que rampa no cae prácticamente en ningún sitio, nada más que en Andalucía. Física relativista, nada aquí. Castilla y León. Castilla y La Mancha. Cataluña. Comunidad Valenciana. Comunidad Valenciana. Extremadura. Que hay mucho, por ejemplo, aquí de óptica, de espejos. Aquí tenemos Galicia. Aquí hay mucho, porque hay un 12. También lentes y espejos, teoría. Ahí llamo teoría a realizar el esquema de rayos. Islas Baleares, que me cuesta trabajo porque no lo he encontrado en castellano. Satélites, que hay bastante distribución de cargas. La Rioja. Corrientes eléctricas, fuerzas entre ellas, o campos magnéticos que crean las corrientes eléctricas. Mucho, distribución de cargas, muchísimo, 27. Madrid. ¿Qué es lo que más cae por aquí? Lentes y espejos y también satélites. Navarra. Lentes y espejos. Distribución de cargas. Satélites. País Vasco. Nada de física relativista, fijaros. Lentes, espejos, de lo que más. Murcia. Sonidos, lentes, planetas. Cuando digo planetas, preguntan quizás, por ejemplo, ¿cuál es la gravedad a tal altura en un planeta? ¿Con qué fuerza se atrae un planeta? ¿Entendéis, no? Bueno, aquí ya tenemos la química. Aquí tenemos Andalucía. Problemas, cuestiones. Pasamos. Aragón. Formulación, prácticamente nada. Reacción orgánica, nada. Y sumería, nada. Raro. O sea, de química orgánica, nada. Asturias. Aquí, por ejemplo, me gustaría decir que producto de solubilidad, parece muchas cuestiones, pero realmente son problemas los que al final solamente se indica, por ejemplo, a qué se dé, cómo aumentaría o disminuiría la solubilidad al agregar una sustancia, es decir, el efecto de lión común. Que queda bastante, que queda bastante, y a lo mejor la pregunta parece que es igual de importante los problemas que la teoría, pero no, los problemas son mucho más importantes. Por eso digo que esto es orientativo. Por eso digo que esto es orientativo. Aquí tenemos a Cantabria, Castilla y León. Fijaros que sobre todo los problemas que son siempre de lo mismo. Es siempre lo mismo. Fijaros, 16, 13, 17. Si es que equilibrio químico, producto de solubilidad y reacción a ácido base. Seguimos con Castilla y León, aquí cuáles serían ácido base, equilibrio químico, son las dos más importantes, reacciones redos, ajustes, reacciones redos, con un problemita de estequiometría en el apartado B, que hay en muchos sitios. Que tenemos Cataluña, pues también producto de solubilidad, equilibrio químico, oh, qué mogollón de energía de las reacciones químicas, entalpía, entropía, energía libre, etc. Comunidad Valenciana, producto de solubilidad, nada. Fijaros, ¿eh? Reacciones ácido base, reacciones redos y equilibrio químico. Y siempre, o muchas veces, que hay un problema de química general, de estequiometría. Extremadura, producto de solubilidad, reacción ácido base, equilibrio químico, casi siempre lo mismo en todo, ¿eh? Fijaros que casi siempre está por aquí. Galicia, pasamos a Islas Baleares, reacción ácido base, equilibrio químico. Sin embargo, teoría que hay mucho de esta parte, de configuración electrónica, hasta la periódica estructura de Luis, enlace, propiedad de la sustancia. Equilibrio químico, la ley de la Echatellier, el principio de la Echatellier, que hay muchísimo en casi toda la autonomía. La Rioja, como veis, como siempre, aquí mucho y aquí mucho. Reacciones orgánicas, isomería. Madrid. Madrid. Pues lo mismo, reacciones redos, configuración electrónica, formulación. Navarra. Lo mismo, ¿no? 27 de Gay, guau, reacciones ácido base. París Vasco, lo que gana son las reacciones ácido base. Gicinética química, nada. Murcia, reacciones ácido base. Es lo que más cae, parece, en general. Y se acabó. Bueno, pues, como veis, todo el año incluyo un nuevo vídeo. Y espero que vaya siendo de utilidad para presentaros, para prepararos los exámenes que vienen ahora. Bueno, pues nada más. Suerte hasta ahora. Solamente recordaros que en este blog, SelectividadJoseCuencaBlogspot.com, podéis encontrar en un formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en diferentes vídeos. Yo creo que es bastante más cómodo en el blog que en el canal. Solamente que no se explica, ¿no? En el blog. Bueno, en este otro blog, ahí pongo algunos relatos y narraciones cortas que he escrito en los últimos años. Bueno, pues nada más. Suerte. Y hasta otra.